¿Qué es la innovación de la construcción de la construcción de la construcción de biocombustibles? ¿Qué es la consolidación de la construcción 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 de el más del 45% de toda la generación de energía renovable viene de bioenergía. Y hay países que no son exactamente tropicales como Finlandia, Suecia, que sacan más del 25% de todo su consumo energético de bioenergía. Entonces, ahí está una visión del crecimiento de la producción de bioenergía en los últimos años de todos los países. En verde está etanol, en verde más claro Brasil, en verde más escuro Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos produce el doble de lo que producimos nosotros en Brasil. En violeta está el biodiesel que representa más o menos el 10%. Gran parte de esto lo produce en Europa. La justificativa tiene que ver con la dinamización del agro, la seguridad energética y los beneficios ambientales que brindan los biocombustibles. En las visiones hacia el futuro, los biocombustibles serán posiblemente más aún importantes. Ahí están algunos escenarios de la Agencia Internacional de Energía, donde el gran crecimiento de la demanda de combustibles hacia 2050 tiene que ver con los biocombustibles. No hay muchas alternativas. Y cuando uno mira cuáles podrían ser estos biocombustibles, estos dos escenarios, uno de alto costo y otro de bajo costo, la línea por abajo siempre está el bioetanol de caña, que producido de manera convencional, no es segunda generación, no tiene ninguna de estas complicaciones, es algo absolutamente competitivo. De hecho, la caña representa en la matriz energética brasileña la segunda fuente de energía. Luego del petróleo viene la biomasa de caña y después la hidroenergía. Es la fuente más importante que tenemos. Imagino que los oídos europeos hablar de bioenergía, esta intensidad, luego de la última decisión de la comunidad europea en Bruselas, en miércoles pasado, no reconociendo el potencial de bioenergía, suena quizás un poco raro. Yo quisiera tratar de reducirles la desinformación y el prejuicio que hay en relación a los biocombustibles, porque hay de hecho un rol muy importante para ellos. Entonces, esto pasó en Brasil con la producción de caña, que representa hoy más de 800 mil barriles día de crudo equivalente producido de vegetal. Hay 32 millones de coches que utilizan biocombustibles. No hay gasolina pura en Brasil desde los años 30. Toda la gasolina tiene 25% de etanol o es etanol puro para los vehículos livianos. Y esto no nos ocupa, ocupa hoy día alrededor de 0.6% de la superficie del país para el cultivo de caña. Como les decía, esto empezó ya hace muchos años. Hubo un rol muy importante del sistema de tecnología, de los institutos de investigación, de las universidades, sobre todo en los últimos 30 años, cuando se consolidó este proceso. O sea, la potencialidad de la bioenergía en países tropicales, por supuesto, tiene a ver con la cantidad de sol, de agua, del recurso natural abundante. Pero eso no es suficiente. La innovación se conduce a la realidad basada en la agregación de conocimiento. Y ahí está una gráfica con la introducción de etanol desde los años 30 en Brasil, que como les decía, es algo que a veces sorprende a uno. No hay gasolina sin alcohol en Brasil hace 80 años. Algo muy importante fue la introducción de los motores flexibles, algo que ya vi en Estados Unidos y en Brasil hoy es casi el 90% de la flotilla, porque los vehículos flexibles permiten al propietario, al momento que llega a la estación de servicio, abastecerse con alcohol puro o con alcohol dafta, independientemente del motor, es el mismo. elegiendo por una cuestión de precio. Y ahí viene la duda, bueno, no hay una separación de fases. Al contrario, este es otro perjuicio que hay. El etanol es un consolvente entre la gasolina y el agua. O sea, la existencia de etanol en la gasolina reduce la posibilidad de separación de fases. Entonces, cuando uno tiene gasolina con etanol en su tanque, y pone la mitad del tanque con alcohol hidratado, no ocurre la separación de fases. Este es un diagrama ternario, donde aquí se tiene el etanol que se vende en Brasil, la mezcla de etanol y gasolina, la línea roja es la línea de mezcla que ocurre. Y hay otros mercados, ¿no? Hay hoy día en Brasil 12.000 avionetas que utilizan alcohol. Son motores que en Braer ya lo hace, lo vende para etanol. Y hay toda una potencialidad de introducción de etanol en motores diésel, que representa, a juicio de muchos, el mejor de los mundos, el biocombustible más eficiente, más fácil de hacer, utilizado en motores que son los motores más eficientes, los motores diésel, ¿no? La Scania ya produce en línea un motor de muy alta eficiencia, con tasa de compresión 27 a 1, que puede utilizar etanol hidratado puro como combustible. Bueno, ahí está la demostración de los ganos de eficiencia que hubo, justamente por la innovación permanentemente en introducción a este proceso. Las líneas verde y azul son las productividades agrícolas en toneladas por hectárea e industrial, en litros de etanol por tonelada de caña. El producto de las dos líneas es la línea roja, que representa la cantidad de etanol que se produce por hectárea. Empezamos en los años 70 con 2000 y algo, hoy día estamos por arriba de 7.000, se produce 8, 9.000 litros de etanol por hectárea en muchos ingenios. Entonces, para llegar a esto, hay que reconocer que el imperativo de todo esto es la sostenibilidad, que de alguna manera se fue añadiendo por una cuestión de mercado o por una cuestión de gobernanza o por una cuestión de gobierno. Hay que ver que los biocombustibles, aunque el etanol de caña, el etanol de maíz, el etanol de remolacha, sea el mismo C2H6O, no es la misma cosa, tiene historias muy diferentes. Entonces, la productividad, las implicaciones ambientales son muy diferentes. Y al hacerse el análisis del ciclo de vida, ahí es una tabla con los costos energéticos de la producción de etanol de caña, se percibe que por una unidad de energía que se invierte en la cadena productiva de etanol de caña, se resgata de 8 a 10, 9 veces más en promedio. Y hay potencialidad, ya hay ingenios empezando a producir 15 a 1, 15 unidades energéticas por una unidad de energía que se invierte. O sea, esto permite una reducción de las emisiones alrededor de 80 a 90%. Por eso, la EPA, la Environmental Protection Agency en Estados Unidos, reconoce que los biocombustibles producidos a partir de caña son biocombustibles avanzados. Pueden acceder al rango de mercado que se reservó para los biocombustibles en Estados Unidos. Yo podría mencionarles puntualmente algunas iniciativas que se han sacado para agregarse eficiencia, sostenibilidad. La diversidad de la variedad de caña, a cada año nuevas variedades son producidas. Es la primera gráfica, el incremento progresivo de la diversidad. El uso del control biológico, el nivel de consumo de agroquímicos, esta industria es muy pequeña, porque se utiliza mucho el control biológico de plagas e enfermedades. El uso de la vinaza para riego, el sistema de transporte, bueno, fueron medidas que a lo largo se fue adoptando. Esta es una curva que presenta el consumo de agua por tonelada de caña procesada. Fíjense que estaba en 25 en los años 70, hoy día está con 1 a 2 litros de agua. Entonces, son diferentes indicadores que permiten ver, ahí está el uso de químicos, la erosión. Que permite este nivel de productividad. Esta es una gráfica interesante que presenta a Brasil como un cuadrado. Entonces, más o menos la mitad, es la mitad boscosa de los rainforests. Ahí viene la región sin uso, el pastaje, hasta llegar a la superficie cañera. Entonces, la gran posibilidad de incrementarse la producción, como en otros países y muchos otros países de Latinoamérica, de África, está en la parte no utilizada, incrementándose la productividad. Este es un mapa de Brasil que presenta la zonificación agroecológica, que reservó áreas que pueden ser sembradas con caña, sin agresión a los territorios indígenas. Es increíble como el tiempo vuela aquí. Bueno, la presentación se queda con ustedes. Lo que quiero hacer hincapié es que, de hecho, hay una posibilidad de incrementarse la producción. La línea verde es el área de pastaje, que disminuye. La línea de ahorro es la cantidad de ganados. Ahí está la curva de costos. Y hay perspectivas sociales. Bueno, y la cuestión clave, desde el punto de vista de sostenibilidad, es que la innovación cumplió un rol fundamental para llegar a esta situación. A los que están interesados, este es un libro que puede bajarse, free, de la página web del BNDES en Brasil. Hay una versión en inglés, francés, español y portugués, sobre la historia del programa brasileño, los principales indicadores del programa brasileño de biocombustibles. Lo que me parece interesante es comentarles que la situación actual no es tan rosa. ¿Por qué? Justamente por tener en Brasil una flota que puede consumirse gasolina y etanol, y por un gobierno adoptar políticas intervencionistas en la formación del precio de los combustibles, manteniendo el nivel de los precios internos de la gasolina no en paridad con los precios internacionales, como típicamente lo había, hay una subvención al consumo de gasolina, la frotilla empezó a consumir más gasolina y hubo una retracción de la producción cañera. Esto es malo. Sigue vigente el consumo y la mezcla, la producción de electricidad del bagazo es algo muy importante en Brasil, hay como 9 gigawatts instalados de capacidad con generación con bagazo en Brasil, esto es algo que se mantiene, pero de la misma manera que le toca al Estado una política pública para implementarse energía renovable, le toca el rol básico de crear un campo de juego más nivelado. Al mantener un soporte populista al precio de la gasolina, se crea una amenaza, se crea un riesgo a la producción de biocombustibles en el país. Yo quisiera, como otro comentario me parece interesante, que aquí se habló bastante, es correcto, de la intermitencia de las nuevas fuentes, esto no pasa con el bagazo, el bagazo tiene despachabilidad y tiene complementariedad incluso con otras fuentes, de ahí el interés en seguir incrementando esta generación. Creo que esto es, bueno, este es un artículo relativamente reciente sobre la racionalidad de los biocombustibles, de la bioenergía, donde yo menciono esta cuestión de la despachabilidad, que es algo deseable. Bueno, esto es todo, gracias por su atención. Gracias.